Llevo en mi sangre la espuma del mar y el horizonte en mis ojos. No en mí te puedo volviar y yo al confiar, soy yo que me amas también. Siento el caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, que me guarda que al andar lleno de estrellas. El rumor ha echado en una canción que es la estrella. La mujer que quiero, tiene que ser corazón que voy a escoger. La mujer que quiero, tiene que ser corazón que voy a escoger. Entre tus calles que no mires, que brinda que no me al sol. Dejar los calles que sube a quito, sin querer, sin su corazón.